Hola, ¿qué tal vagos? El día de hoy nos encontramos en Real del Monte, este hermoso pueblo mágico. Vamos a conocerlo a ver qué tal está y no olviden que esto es Vagando con Mafia Diel. Este hermoso pueblo mágico lo podemos encontrar en el estado de Hidalgo y se encuentra a 20 minutos de Pachuca y a 2 horas de la Ciudad de México. Ahorita lo que estamos viendo es el monumento al minero anónimo y en este pueblo mágico se grabó la película de Atlético Zampancho. Aquí podemos ver algunas de las producciones que se han realizado aquí en Hidalgo. Documentales, fiestas y exactamente aquí en Mineral del Monte podemos ver videoclip de Víctor. Comerciales y videoclips. Ahí están los temerarios. Telenovela La Jaula de Oro. Por aquí un poco de historia. Disney Club, TV Azteca. Lo que callamos las mujeres, La Duda. Cada mañana, noticieros. Y una miniserie que se llamó Rayito de Luz. No sé si se acuerden. Hola, ¿qué tal vagos? Ahorita nos encontramos en el Museo de Medicina Laboral. Vamos a conocerlo. A ver qué tal está. Anteriormente era el Hospital de Mineros. Fue cerrado 18 años. El Hospital Minero fue fundado en 1907, con la finalidad de contar con un centro hospitalario para los trabajadores, especialmente para aquellos que sufrían accidentes o enfermedades crónicas adquiridas en el desempeño de su trabajo. Ya sabemos que la minería es bastante peligrosa. Actualmente es un museo único en su tipo en México. Conserva las instalaciones, mobiliario y equipo médico utilizado desde su apertura. Este museo es muy interesante y es un claro ejemplo de la medicina laboral en nuestro país y un medio para conocer su historia. La mayoría de este equipo fue traído del extranjero, Estados Unidos, Inglaterra y otros. Y nuestra guía nos comenta que este hospital era el número uno en nuestro país y uno de los principales a nivel internacional. Entonces, chequen la calidad que tenía. Aquí podemos aprender un poco más de información de la silicosis, la cual era la principal enfermedad y causa de muerte entre los mineros. Te olvidaré despacio, recordando lo que fue Un amor que no encuentra su reflejo Te olvidaré en silencio, pues gritando ya te amé Ahora me veo solo en el espejo Y en esta que nos encontramos es la sala de rehabilitación Realmente vale mucho la pena conocer este museo ya que a través de su historia y de los instrumentos podemos ver cómo ha evolucionado la medicina. Les comento rápidamente, el costo a este museo es de 30 pesos pero si tienen credencial de maestro o estudiante tienen descuento. También cuentan con paquetes los cuales te incluyen dos minas y el museo dos museos, minas, dependiendo cómo gusten elaborarlos pero vale mucho la pena y sí baja el precio. Ahorita ya nos encontramos en otra sección del museo y esta era la casa de la enfermera principal la cual está bastante grande y habitaba aquí para cualquier emergencia era prácticamente la encargada del hospital y todos los muebles nos comentan que han sido donados por gente y que son similares a la época, ninguno es original en esta casa pero está interesante. El museo se encuentra muy cerca de lo que es el centro a 5 o 10 minutos caminando y ahorita nos dirigimos a conocer la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a ver qué. ...de diversas remodelaciones hasta que a principios del siglo XVII adoptó la forma que actualmente se puede apreciar. Bueno vagos, desde el interior de esta hermosa iglesia yo me despido, ya saben, no olviden seguirme a través de las redes sociales arroba maferia en Twitter, Instagram y Foursquare y vagando con maferia en Facebook no olviden que cada jueves y sábado se sube video que esperen los dos próximos videos de las minas del hermoso pueblo mágico de Real del Monte Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!